¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? La Segunda Guerra Mundial ciertamente fue uno de los eventos más desafortunados y atroces en la historia de la humanidad. A pesar de esto, este conflicto bélico también fungió como marco para el desarrollo del ingenio humano que debido a la necesidad de luchar de formas más efectivas, tuvo que crear un sinnúmero de herramientas de combate para asegurar la victoria. Sin duda, una de las herramientas de guerra que evolucionó de forma acelerada durante la Segunda Guerra Mundial fue el tanque de guerra. Siendo estos carros de combate protagonistas de muchas de las batallas más emblemáticas del conflicto y representando en muchos casos el factor decisivo durante las refriegas. Son de estas poderosas máquinas de las que hablaremos hoy, ya que hoy conoceremos a los 7 tanques de guerra más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Número 7, el Panzer IV Alemán. Fue diseñado inicialmente como carro medio de apoyo a la infantería. El Vleewagetwagen Mittler Panzer. Para que vean que no sé nada de alemán. Y para operar conjuntamente con el Tanker Panzer III que realizaría las funciones anti-carro. Posteriormente se mejoraron el blindaje y armamento y asumió el papel que realizaba el Panzer III en la lucha contra carros. Mientras que este sería dedicado al apoyo de la infantería o transformado en otros vehículos. El Panzer IV fue el tanque alemán más común de la Segunda Guerra Mundial y su chasis fue utilizado como base para otros vehículos de combate. Como cazacarros, artillería autopropulsada y artillería antiaérea autopropulsada. El Panzer IV fue el caballo de batalla de la fuerza blindada alemana y fue empleado a lo largo de toda la guerra en todos los frentes. Su diseño fue mejorado continuamente para poder competir con los nuevos diseños de sus enemigos. Y fue el único tanque alemán producido durante todo el conflicto. Al finalizar la guerra se habían construido aproximadamente 8.500 unidades entre 1937 y 1945. Número 6, el Sherman M4 de Estados Unidos. El M4 Sherman, formalmente Medium Tank M4, fue el tanque principal fabricado por Estados Unidos y utilizado para su propio uso y el de sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La producción total del M4 Sherman superó las 50.000 unidades y su chasis sirvió como base para otros diseños, como cazacarros, vehículos de recuperación y artillería autopropulsada. En el Reino Unido, los M4 recibieron el nombre de Sherman por el general William Tecumse Sherman de la Unión, siguiendo la práctica británica de nombrar los carros de combate estadounidenses con nombres de generales de la guerra civil estadounidense. Posteriormente, el nombre comenzó a ser utilizado también en los Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el M4 entró en combate en la Guerra de Corea. Otros países continuaron empleando el vehículo para entrenamiento en combate hasta finales del siglo XX. Número 5, el KB-1 de la Unión Soviética. Los KB fueron una serie de carros de combate pesados soviéticos bautizados con el nombre del comisario de defensa y político, Klement Boroshilov. En el momento de la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los KB eran los carros de combate mejor protegidos de su época. Pero solo constituían el 2% del total de las fuerzas acorazadas soviéticas el 22 de junio de 1941. Al iniciarse la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo estaba equipado con 508 tanques KB. La gran basa del KB-1 era su gran blindaje, tanto frontal como lateral, que le confería la resistencia necesaria para aguantar los proyectiles de 37 milímetros y 50 milímetros alemanes. Solo el cañón de 88 milímetros alemán, o sus variantes como el 88 milímetros Flak 18, Self-Rastraften, Aus-Kraft-Straften, que aquí se los voy a poner porque Planeta pronunció para la chinga, de 12T eran capaces de ponerlo fuera de combate a distancias normales de combate y eran muy escasos en 1941. Durante el 23 y 24 de junio de 1941, un solo KB-2 fue capaz de inmovilizar el avance de la 6ª División Panzer en la cabeza de puente del río Duvisa en Lituania, retrasando el avance sobre Leningrado. Los rusos denominaban a este tanque el Mata Alemanes. Número 4, el IS-2 de la Unión Soviética. El IS-2 o carro de combate Joseph Stalin II, en honor a Joseph Stalin, también llamado JS-2 en las traducciones debido a que en inglés es Joseph Stalin, fue un tanque pesado soviético creado durante la Segunda Guerra Mundial como carro de ruptura. Es el segundo modelo de la serie de tanques IS y su antecesor el IS-1 y su sucesor el IS-3. El IS-2 entró en servicio en abril de 1944 y fue ampliamente utilizado por el Ejército Rojo durante la etapa final de la guerra. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, siguió prestando servicio en diversos ejércitos, participando activamente en el conflicto árabe-israelí. Hasta 1995, este tanque no fue oficialmente dado de baja en el parque de vehículos ruso, junto al legendario T-34. Número 3, el Panther Alemán. No cabe duda de que los alemanes mantuvieron sus fábricas de tanques trabajando a su máxima capacidad, pues no solo construían una gran cantidad de tanques, sino también una gran variedad, pues aparte de Panzers, Tigers y Elephants, los germanos también crearon Panthers. El Panther sirvió desde 1943 hasta el final de la guerra en Europa en 1945. Fue pensado como un contrincante directo del T-34 ruso, al mismo tiempo que se pensaba utilizar como reemplazo de sus antecesores los Panzer III y IV. El Panther era la combinación perfecta, o casi perfecta, entre potencia de fuego, movilidad y protección, al punto que hasta el día de hoy se sigue utilizando como referente de las características que un buen tanque de guerra debe de tener. Número 2, el Panzer VI, Tiger I alemán. El Panzerkampfwagen VI, apodado como Tiger I, fue quizá el tanque más popular utilizado por los alemanes durante el conflicto bélico. Originalmente desarrollado bajo el nombre de Pusk 6 Ausf H, tras una petición del alto mando del ejército de tierra, este proyecto fue el precursor de muchas otras versiones de tanques posteriores a él. Al grado de que podemos considerar mucho de los tanques de guerra alemanes como versiones diferentes del Tiger. Su plataforma dinámica y versátil dio pie a que surgieran nuevos carros de combate, tales como el Elephant, el KFZ-181 y, por supuesto, su propia secuela, el Tiger II. Este tigre alemán contaba con un cañón de 128 milímetros y estaba también provisto de un mortero de origen naval que disparaba un proyectil propulsado a cohete de 380 milímetros, capaz de atravesar los Sherman americanos como si fueran de papel. Número 1, el T-34 de la Unión Soviética. El ganador absoluto de esta contienda no proviene de las avanzadas fábricas alemanas ni de las perfeccionistas manos de los ingenieros germanos. Todo lo contrario. Proviene de plantas semidestruidas e improvisadas y fue construido no para tener todos los avances tecnológicos de la época. Su mérito no radica en su armamento o armadura, sino en su diseño simple, pero altamente eficaz. Este, sin lugar a dudas, es el tanque T-34 del Ejército Rojo de Rusia. El T-34 es un tanque medio de fabricación soviética que fue producido desde 1940 a 1958. Y gran cantidad de historiadores y expertos ratifican su posición como el mejor tanque que participara en la Segunda Guerra Mundial. El T-34 no era particularmente imponente. De hecho, podría decirse que era simplista, pero es donde radica su encanto. No tenía una armadura súper resistente, pero su forma de caparazón hacía que las balas y proyectiles rebotaran de manera natural sobre su carrocería. Y aunque su armamento no era nada fuera de lo normal, su gran movilidad le permitía colocarse en rango de fuego mucho antes que sus adversarios. De hecho, si por alguna razón el T-34 perdía una de sus orugas, podía deshacerse de la otra y de hecho volverse más rápido al ser capaz de rodar sobre sus ejes independientes. Convirtiéndolo en una especie de jeep muy rápido, con un cañón de tanque muy ágil, versátil y, por supuesto, muy letal. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Arroldo Montaño